Por aquí, vengo a leer algo y va a ser complemento de lo que comenté en mi video pasado, la escuela de Josecito y Stephanie, mi pareja y yo queremos construir una escuela, pero no es una escuela normal, no es que vaya a ser un edificio en un lugar fijo, sino simplemente es nuestra escuela, o sea nosotros nos vemos como que estamos en un proceso de crecimiento personal y profesional, entonces como que cada semana quiero hacer un update de cómo es que vamos cambiando, porque de verdad, vamos dos semanas y ya siento que hemos cambiado un montón, así que escribí algo re lindo y que tiene obviamente cosas prácticas para ustedes, para organizar sus vidas y pues aquí está para compartirlo, ¿no? Conocen la canción de cambios extraños que hay en mí, hay una canción de la película de Toy Story cuando llega Buzz Lightyear a casa de Andy y la vida de Woody, el del sombrero, ¿no? Se pone de cabeza y toda esa canción me fascina, porque siempre la utilizo cuando hay cambios en la vida y yo siento que desde que Josecito llegó a mi vida, solo ha traído cambios, así que por eso la nombré así, si tuviese que describir el gran espejo que Josecito ha sido para mí de todas mis fallas y mis aciertos, me tomaría, les cuento, un largo tiempo, definitivamente pararme frente a él y verme a mí misma y decir, esto está bueno de mí, pero esto no está tan bueno, que lo tengo que corregir, porque él me lo dice y pues obviamente uno toma el feedback, o sea, está en ti y pues está en mí, decir uno, si eso está como medio, pero inesperada, pero felizmente he recibido todos los cambios e inestabilidades que él ha traído con su llegada y aquí les cuento un poquito. Definitivamente, todo ha sido inesperado cuando llega una persona, no es como que tú estés preparado a decir, esta persona me va a retar de esta manera, pero pues solamente depende de ti tomarlo como un problema o como una oportunidad de decir, capaz, algo puedo mejorar, ¿no? y hace dos semanas atrás comenzó el mayor, mayor, mayor de nuestros esfuerzos como pareja, que es intentar la construcción de un proyecto juntos y ese proyecto, como lo nombramos en el inicio, hace meses atrás, en noviembre, se llamaba la Escuela de Josecito y Estefany, pero ahora hemos decidido cambiarle el nombre a Jaume School, Jaume es el concepto de como yo, ¿no? se traduce como como yo, ¿no? porque responde a nuestra necesidad de como nosotros nos volvemos mejores personas, que es un esfuerzo grandísimo ponerte a preguntar, pucha, mi vida es un desastre ahora mismo, pero ¿cómo hago para organizarla? como la primera pregunta debería ser esa, ¿no? ¿cómo puedo empezar a organizar mis finanzas? ¿cómo puedo empezar a organizar mis emociones? ¿cómo puedo empezar a organizar mis relaciones? ¿no? tantas cosas que yo siento que con la palabra como, como que muchas cositas se podrían ir como organizando en la vida, ¿no? cada día, desde que toda esta aventura inició, 1 de mayo, más específicamente hoy es 17 de mayo, nos enfocamos en avanzar entre un 1% y un 3%, entonces, ¿vieron esa teoría que dice? si avanzas en tu vida un 1%, ya es avance, nene, pues hay veces que yo de verdad siento como que le meto tanta onda, que yo he sentido, hay veces que he mejorado como un 3%, como que me soy honesta a mí misma y digo, hoy le metí tanta onda a esto, que yo siento que me faje en algún aspecto de nuestras vidas, ya sea personal o profesional. Josécito, por ejemplo, nos establecimos prioridades, entonces él dijo, durante 3 meses, estas van a ser mis prioridades. Josécito, por ejemplo, anda mejorando su agilidad con la computadora, él tiene 31 años, pero nunca había utilizado una computadora. Imagínate tú llegar a tus 31 años y decir como, no sé, esto de cómo buscar, no sé, cómo abrir una pestaña, como nada, o sea, de verdad, nada. Y el teclado y obviamente la agilidad que requiere, como que, obviamente yo enfrente de él veo como lo ágil que yo soy, y hay veces que él dice como, amor, espera, porque me está tomando tiempo, ¿no? Así que él, por su cuenta, como en su parte del escritorio, anda escribiendo ensayos, transcribiendo artículos de uno de sus autores preferidos, entonces divide la pantalla en dos y dice como, en este lado voy a tener escrito y en este lado una hoja en blanco y simplemente transcribe, ¿no? Como copia y para practicar su typing y su gramática en inglés, ¿no? Y también manteniendo su strict español en Duolingo para mejorar su gramática, entonces quiere mejorar gramática tanto en inglés como en español, porque le cuesta. Y yo, por mi parte, ando haciendo del dinero mi mejor amigo. He tenido, o sea, no estoy así como endeudada a morir, ¿no? Pero si es algo que, yo digo, me falta todavía, o sea, necesito saber de mejorar mi relación con el dinero, o sea, y yo como percibo el dinero, hay personas que perciben que el dinero es malo, ¿no? Simplemente como un catalizador, o te expande ciertas oportunidades, como todo en tu vida cambia si tú mejoras tu relación con el dinero, ¿no? Es decir, creé por octava vez mi presupuesto a Budget Tracker, entonces es una tabla en Excel que si quieres les puedo convertir, obviamente, para que a ustedes, obviamente, les sea más fácil. A mí me tomó tiempo, tuve que hacer videochamada como con tres personas y ver varios videos. Pero el cual juiciosamente actualizo cada mañana, con la esperanza, por supuesto, de esta vez no rendirme. O sea, es una hoja en Excel donde dice, estos son mis ingresos, esto es lo que, el dinero que está saliendo, ¿no? Y pues empezar a que sea algo visual, que yo diga, pucha, ahí me estoy excediendo, ahí me está marcando en rojo que debo decir, Lina, para. También ando obsesionada con contenido sobre finanzas. Existen mucho, ¿no? Depende de los creadores de contenidos que les guste a ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, la pareja, mis propias finanzas, me fascina. La chica de Overgem, Over, like, Overcome Generational Poverty, es de su usuario en Instagram. Ella me parece tremenda porque, pues, fue nacida, sí fue nacida en Estados Unidos, pero, pero aún así, Overcome es como sobrepasar la pobreza generacional. O sea, como generación tras generación, es como, como que no es como que, si tus padres son pobres, entonces muy probablemente las probabilidades o las oportunidades que ellos te puedan dar, pues están limitadas por su capacidad económica, ¿no? Entonces, es la primera vez que, bueno, sus padres trabajando muy, muy duro, ella sobrepasa esa barrera de decir, no, o sea, ya, pobreza ya no hay, de hecho, hay suficiencia, se podría decir, ¿no? Entonces, da tips de cómo cuidar tu dinero y como, es que no sé cómo definirlo, pero es pasar esa barrera de pobreza que calen, es una cadena de como, tu familia fue pobre, luego tú eres pobre, luego así, tus hijos, tú crees que van a ser pobres también, ¿no? Pero es romper esa cadena, y está muy bueno. Y los videos largos de Ali Abdal, es como que tenga mucho de finanzas, pero me gustó mucho uno que subí hace poquito de cómo alcanzar la libertad financiera. Está en inglés, pero aún así googleen libertad financiera en inglés, en español, por si quieren. En definitiva, sí que ha habido crecimiento, seguiremos inquietos, y por supuesto, nos seguiremos compartiendo con Josecito. Él quiere como, quedarse solamente con los videos desde los sábados, pero yo puedo hacer updates. Por si tienen preguntas o algo específico que ustedes digan, mi problema en la vida es este, como capaz podamos cubrirlo Josecito y yo, o simplemente yo. Pues no soy la más experta en eso, pero tengo la intención de mejorar, así que, eso es lo importante. Y por supuesto, yo les dije que les iba a ofrecer una parte práctica de este video, y es, aquí algunas preguntas por si quieren seguir nuestra misma estrategia. Esas fueron las primeras preguntas que nos hicimos la primera semana, o sea, la primera semana durante siete días, bueno, descansamos los domingos, esa es la verdad. Los domingos, adiós. Entonces, los otros días sí somos como 100% bien. Y esas fueron preguntas que, las que nos enfocamos, de decir como, ok, ¿cuál será nuestro tiempo de enfoque? Entonces, tomamos nuestro calendario en Google, y dijimos como, bueno, de tal a tal hora, vamos a estar enfocados. Entonces, ya sea Josecito en gramática, y yo en aprender sobre finanzas, ese va a ser nuestro tiempo. Establecimos como, así como tú cuando vas a ir, trabajas, y tienes que ir y cumplir un horario, es lo mismo, un tiempo de enfoque para el estudio. Segundo, ¿qué significa tener finanzas saludables? Esa, eso como que se debe, como incorporar en la vida de uno, de decir, ¿cómo están mis finanzas? Si están en un desastre, yo no sé en lo que gasto, yo no sé como en lo que, en la vida que quiero tener a futuro, como averiguar, googlear, ¿qué es eso de finanzas saludables? Que no me parece tan importante. Creso en tu vida, libertad financiera, y definir para vos, ¿qué es libertad financiera, no? Porque, como que hay veces que yo le hablaba a Josecito, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y Josecito decía, pero para eso se necesita mucho dinero. Y yo le digo, no, o sea, si tú te pones a hacer números reales, mi libertad financiera no es algo imposible de alcanzar, de decir, yo quiero un millón de dólares, no. Es, de hecho, bastante alcanzable lo que yo quiero, el número que yo quiero, al menos mensual. ¿Qué estilo de vida imaginas para vos, quizá en uno o cinco años, no? Es muy importante hacer un plan, o sea, hay algo que me cambió la vida hace un par de años atrás, fue como, no tengas sueños, o sea, los sueños sirven para tres papas, pero que tú tengas un plan y que digas, y que seas claro con decir, para esta fecha se cumple, y tú empieces a mirar detrás, pucha, si yo quiero llegar allá, ¿cómo carajos voy a, o sea, qué cosas tienen que cambiar ahora para que yo llegue allá, no? Y a eso me refiero con, con ser muy específico. El estilo de vida anota, ¿dónde quieres vivir? De qué personas te quieres rodear, como, qué oportunidades quieres tener, a qué lugares quieres viajar, como, qué cursos quieres tomar, mejor dicho. Sé tan, tan específico como tú puedas. Qué cositas, personas, sistemas, hábitos, debes cambiar o implementar en tu vida. Aquí nosotros tenemos una lista. El primero es aprender a decir que no, o sea, muchas veces tú dejas que tus emociones lideren, tu carrito, ¿no? Entonces, hay veces que tú debes decir, no, yo no puedo permitirme esto ahora, o yo, yo no, yo no quiero seguir contigo, como, pasando tiempo, hablando, como que ser muy, muy, como, muy estratégico, esa es la palabra. Pues ahora yo soy muy estratégica, o sea, antes pensaba, pero ahora como que ya soy más organizada. Y, y digo, tengo que aprender a decir que no, tengo que aprender a, a cambiar como mi, como mi ambiente para decir, ah, pucha, si yo no tengo un escritorio, pues obviamente no voy a estudiar, porque si en las camas yo no voy a estudiar, ¿no? Entonces, eh, tener esos cambios, tanto de tiempo, como, como ambientales, de, del espacio en el que estudias, por ejemplo, es mi uniforme creativo, ¿no? Entonces, si yo lo tengo puesto, estoy en modo estudio. Soy en modo trabajo mental, ¿no? Así que, son varias cositas. Eso es como lo que yo te puedo colaborar. Y probablemente les recomiendo el último video, el, el más reciente, el primero. Y eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente update. Un abrazo, bye. Probablemente les, les invito a que se suscriban a mi Substack, por si alguna vez no me quieren ver, pero me quieren leer. Y eso es todo, bye.